La primera mentira que Julio le dijo a Emilia fue que había leído Marcel Proust. No solía mentir sobre sus lecturas, pero aquella segunda noche, cuando ambos sabían que comenzaban algo y que ese algo durara lo que durara iba a ser importante, aquella noche Julio impostó la voz y fingió intimidad y dijo que sí, que había leído a Proust a los 17 años, un verano, en Quintero. Ya nadie de la familia verañaba ahí, ni siquiera los pares de Julio, que se habían conocido en la playa del Durazno, iban a Quintero, una ciudad hermosa, pero que ahora, según ellos, invadida por el Lumpen, ya no era lo que fue. A los 17 años se había conseguido la casa de sus abuelos para encerrarse a leer en busca del tiempo perdido, dijo Julio, y era mentira, desde luego. Había leído, había ido a Quintero aquel verano, y había leído mucho, pero a Jack Kerouac, a Heinrich Paul, a Vladimir Nabokov, a Truman Capote y a Enrique Lin, no a Marcel Proust. Esa misma noche, Emilia le mintió por primera vez a Julio, y la mentira fue también que había leído a Marcel Proust. En un comienzo se limitó a sentir, yo también leía a Proust. Pero luego hubo una pausa larga de silencio, que no era un silencio incómodo, sino expectante, de manera que Emilia tuvo que completar el relato. Fue el año pasado recién, me demoré unos cinco meses, andaba atareada, como sabes, con los ramos de la universidad, pero me propuse leer los siete tomos, y la verdad es que esos fueron los meses más importantes de mi vida como lectora. Usó esa expresión, mi vida como lectora, dijo que aquellos habían sido sin duda los meses más importantes de su vida como lectora. Gracias.